Gracias, queridos amigos, queridas amigas, amigas de los queridos, queridos de las amigas. Unos días. Los ejecutivos de la mega, en conjuntivitis con la diligencia de este canal, me han pedido que les abriera el culopen. Se dice el culopen cuando es lo que se hace antes del programa, lo que hacemos nosotros. Si usted en su casa va al baño, eso no es culopen. Bueno, es el culopen suyo, pero no es el culopen del programa. Y me pidieron que les explicoteara que por problemas añejo a nuestra volutuosidad, el programa de hoy no podrá salir en HD. Hoy va a salir en HP. No será high definition, será high penetration. Y les explico lo que está pasando. Los canales de división, y esto también, ¿por qué no? Cada cierto tiempo tiene que pasar por un proceso para poder ofrecer la caridad que ustedes demandan. Ese proceso se denomina comprar cámaras y equipos nuevos. Pero ahora mismo ese proceso está parado por falta de presupuesto. Por lo que les arrobamos a todos que nos disculpen cualquier afeita son que esto pueda provocar en la receticulización del programa de hoy. Y yo, a su título personal, desde aquí, le quiero dar mi más sentido, pésame mucho, a las personas y a seres inhumanos que puedan sentirse menos clavados por no recibir la imagen con toda la pulcritud a los que los tenemos mal acostumbrados. Puede que para algunos esto no sea de ninguna importación porque nunca han visto el programa con calidad o no lo han visto nunca. Yo tampoco lo veo. Pero los compañeros de producción, que como dijo el gran Aristolete, el que sabe, sabe y el que no, que se dedica a producción. Y esto con todo respeto y todo cariño para la gente de producción. Que yo sé que cada día aquí hacen su mayor esfuerzo por trabajar lo menos posible. Dicen ellos, la imagen es lo primero. Del hecho, Dios nos hizo a todos a su imagen y a semejanza, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Fernando Hidalgo dirá, ¿y conmigo que hice un chiste, coño? Porque la imagen está primero que todo lo demás. Y ese es nuestro propósito, poder transmitir todos los días aquí, high definition. Pero cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, no se puede. Aunque se dice, querer es poder. Y como dijo Plastón, el hombre que sabe querer, pues tendrá una querida. Querida, ven aquí que estoy sufriendo. Cantaba Juan Gabriel. Mientras lo atacaba a traición por la espalda, un negro mandinga. Famoso porque aplastaba los ajos. A la señora Dominga. Y el hecho como este, está llena la historia, por no hablar de la geografía. ¿Qué dice la geografía? Que dos cuerpos que se atraen en un punto. Siempre que no sea un punto de leche, van a cruzar por la misma hipotonusa. Y la distancia más corta entre dos puntos, ¿cuál es? La punta. Y todos tenemos dos puntas. La punta del pie y la punta de la cabeza. Acá. Por eso, cuando alguien te diga a ti en la calle, la punta de tu madre. Tú le dices, no me voy a ofender. ¿De cuál me estás hablando? ¿De la de arriba o la de abajo? Y mientras él piensa, le metes una galleta. Porque en la vida no se puede ser violento. Y esta ensañanza empieza por la casa. Mi padre era tan delicado que cuando tenía que dar una galleta a los niños, antes nos ponía anestesia. Y si nos iba a dar una paliza, nos ponía anestesia general. Y nos decía, los hermanos siempre tienen que estar unidos. Unidos. Y por eso nos encerramos los tres una semana en el maletero del carro. Y así crecimos. Con peste de gasolina y la cara marcada aquí y la goma y repuesto. Pero nos llevábamos bien. Y por eso no extiendo a esa gente por ahí que anda diciendo, mis hijos se llevan como el perro y el gato. Por culpa tuya. Primero y principal, y perdóname que te disculpe, yo en mi casa tengo un perro y tengo una gata. Y se llevan bien los dos. Es más, actualmente son parejas. No sé si es porque se gustaron o porque no encontraron más nadie. Y hacen sus cositas, el perrito con la gatita. Bueno, en serio. La gata me salió embarazosa del perro. Y hace poco han tenido un petico, un garrito. Que es la mitad gatita y mitad perrito. Es así como con carita de perro pero con bigote. Y cuando tú le das así, te hace... Que es una mezcla de tremeado y jao. Y cuando yo lo saco a la calle a jugar con los otros. Cuando lo saco a la calle a jugar con los otros perros. Y yo le digo, déjalo que se rían. Déjalo que se rían. Que tú tienes una ventaja. Porque en Miami el que es bilingüe tiene más posibilidades. Porque es muy rico venirse uno de su tierra aquí. A buscarle sueño americano. Porque la tierra. La tierra. ¿Qué es la tierra? Un astro celeste. Como Celeste Mendoza, como Celeste Rodríguez. Que gira alrededor, como tú sabes, de su propio hereje. Y da vuelta a través de la luna a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Por segundo cuadrado. ¡Guau! Mira, tú no sabes de lo que estoy hablando yo. Imagínate que va a haber velocíacos de la tierra. Si a la tierra la parra a la policía le quitan el carnet para toda la vida y para todo el universo. Porque como dijo el Kimi de Rivero, basándose en las teorías de Ecopélico, el sol se mueve dentro de nuestra galáctica. La galatea esta, la galatea que tenemos nosotros, que se llama la leche láctea. Y el sol es la única gran estrella, fíjate tú, la única gran estrella de nuestra galatea. Que no está ni en el paseo de la fama de Joveloon ni en la calle 8. Y ninguna de las estrellas que hay es más estrella que el sol. Lo que pasa es que no hay injusticia. Mira ahora mismo lo que está pasando con el gran mil latinos. ¿Estoy dominado yo para el Grammy? ¿Estoy dominado? No. Esta, cualquiera, Ana Uri Gutiérrez. ¿Tienes a Ana Uri Gutiérrez más excelente que vos? Perdona que me ría. Ja, 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 ja. Para no llorar. Tendrá más pelo. Sobre todo más sucio. Con todo respeto a Ana Uri, que sabe que te quiero. Y esta Ana Uri te lo estoy diciendo con todo el cariño. Porque después no quiero que hablen por ahí. Con todo el cariño y con toda la admiración. Que tú sabes muy bien que tú me tienes a mí. Pero si... ¿Por qué lo dominan a él y a mí no? Si lo hacen con él, ¿por qué no lo hacen conmigo? ¿Eh? Hay que tener cuidado con esta expresión. Si lo hacen con él, ¿por qué no lo hacen conmigo? Porque también dominan mucho a Juan Gabriel. Y si tú dices, si lo hacen con él, ¿por qué no lo hacen conmigo? Puedes pasar un más rato. O bueno, depende. Pero no me conviene. Por lo menos por este año. Porque quiero concentrarme en los estudios y dejar el amor a un lado. A un lado, no atrás. A un lado. En fin. Que... Así están las cosas y van pasando y el mundo... Y bueno, imagínate dónde hemos llegado. ¿Y de qué empezamos a hablar? ¿De qué es lo que empezamos? ¿De qué empezamos a hablar? Al que se acuerde le voy a dar un premio. Pero no un Grammy. No una bobería esa. No un premio de verdad. De la Mega. De la Mega. Escríbanme a mi correo electrodoméstico aquí de la Mega. A Twitty, a Facebook, a Marispey. Y les voy a contestar. Y ya los dejo ahora mismo con el programa. Disfrútenlo. Adelante. Alexis Valdés. ¡Epa! ¡Ey!